Amor Ya lo ves Cierra la puerta Y calla Qué coincidencia estar allí Cerrando el paso De una lágrima Era evidente Eras feliz Y yo me tuve Lástima Amada mía Dultera Mi gran amor Mi niña Mi madre Date la vuelta Y óyeme O tú Nada Amor 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 Mi niña Mi niña Amor Mi niña Mi madre Amor 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 Gracias.